Voy a compartir mi pantalla para dar inicio al tema de hoy Bueno, el tema de hoy vamos a hacer la segunda parte de los estilos 2 Eso es lo que acá vamos a completar Lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer un diagrama De tipo infografía Vamos a hacer similar a esto, luego ustedes van a trajar lo más parecido a ello Ya, todas las redes sociales que existen hoy en día Bueno, entonces voy a empezar con ese tema Voy a tener que descargar ese archivo Ya les he pasado yo ¿Quién está entrando por acá? No sé quién está, voy a cancelar eso Ya Entonces yo voy a descargar el archivo práctica 19 Ok Voy a ingresar acá Bueno, mientras va abriendo El archivo es esto de acá Esto es lo que te va a generar, esto es lo que te va a mostrar Ok A ver por favor, ingresamos a ello No sé quién está entrando con el zoom Voy a desactivar el zoom No conozco, lo he bloqueado No sé quién está entrando con el zoom, lo he bloqueado Ya Este, listo Persona Es que conocen Ya ¿Listo para iniciar? ¿Mmm? Ya Bueno, entonces Este Voy con este tema El archivo que le he pasado Me imagino que ya lo descargaron Prática 19 Abre Si te sale esta ventana de InDesign O sea, ponemos acá Reemplazar fuentes He hecho nomás La cuestión de ver ahí Este te sale porque la fuente de eso no existe acá Entonces No pasa nada Simplemente lo voy a trabajar así Todo ese archivo abierto por favor Para iniciar con ello Ok Luego vamos a crear una página nueva Y ya vamos a poner en horizontal Ya A ver Listo por favor Acá en esto A ver Todo eso está ahí Podría continuar a partir de ello Por favor Necesito saber si ya están Hasta Bueno En este caso va a caer así Vamos a ir cambiando la fuente Miren bien Redes sociales Usos las redes sociales Vamos a ir cambiando ya Primero vamos a cambiar la fuente de interno Mira Voy a sombrear Cambio una fuente cualquiera No sale ni una fuente Vamos a ver Es el idioma español Vamos a buscar acá Busca una letra Por favor Cámbialo Porque cuando sale así Eso te indica que la letra O sea No existe la fuente que está aplicado Puedo buscar una fuente por allí No Por ejemplo Puedes usar Yo estoy usando la fuente No está Nirmala Diciendo Nirmala Yo por ejemplo Si es un cuadro Más grandecito Ya saben Traten de cambiar esto Por favor Traten de cambiar ¿Ya? Sombrea la palabra Busca una fuente ¿No? Voy a ir utilizando Eso de acá Por ahora Hacemos esto Vamos a cambiarlo Para que quede Como está acá Jóvenes El fue La fuente Puede ser Variado Opcional Lo que pasa es que esto de acá Este Como te dije Esto de acá No No existe La fuente que está aplicada En el archivo original Por eso que se ve así De color Rosado Como resaltado Es por eso que es así Solo soluciona Cambiando de otra fuente Nomás La fuente que tienes Ya instalada En el programa A todo lo voy a poner Si no Sobre un bloque Lo puedo asombrar todo Vamos a ver si puedo copicarlo Tengo que asombrar por texto Creo Pinterest Muy bien Traten de buscar eso ¿Listo chicos? Ahí lo espero ¿Ya? Igual el título Un cuadro de texto Un cuadro de texto Un poquito más grande De repente no encaja Ya Primero Necesito que me pongan así Ya Muy bien Me confirma por favor Le espero un momento Ya cambia la fuente Que quieras Una fuente para todo Para que no esté así Diferente ¿Ya? Un tipo de fuente De letra Siguiendo la secuencia Observamos Mira Durante la emergencia Atención ¿Cómo lo podemos realizar Acá? Mira Acá hay un detalle importante En cuanto al color Mira Al borde Si yo pongo acá Hay un problema en esto Lo tengo que centrar Y todo eso Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Mira lo que voy a hacer Voy a hacer una forma detrás Para eso voy a hacer Double click acá Para que se adapte O lo dejo ahí nada más Voy a dibujar las formas ¿No? También lo puedo pintar Directamente en esto Mira Lo puedo hacer de frente Un relleno Lo puedo pintar Pero Yo voy a utilizar una forma Porque esa forma Te permite hacer un borde Mira acá Entonces Mejor lo que voy a hacer Es crear un marco Una figura Voy a utilizar acá En la parte izquierda Herramienta rectángulo Mire Por favor Allí Voy a presionar Y lo dibujo Bueno Lo dibujo Cúbrelo todo Lo pintas El color determinado Y en este caso Un color este Celeste Ok Lo pintas No sé si se hizo con degradado Pero que me parece Estoy viendo mal creo Ya No sé si está en degradado Me parece Ya bueno Y eso lo tengo que enviar detrás Bueno Pues de clic derecho Ponemos donde dice Organizar Enviar detrás Ya está Solo que se han de cambiar La letra En este caso El color más celeste Ahí Wow Me parece muy extraño Que esté así Ahí está con esto Pues de razón Y ahora sí Ahora sí No sé si sale igualito Voy a hacerlo otra vez En todo caso Voy a dejar un rectángulo Cubro todo Lo pinto el color celeste Lo voy a desactivar Y lo voy a ver detrás Clic derecho Este Organizar Enviar detrás Y esta letra Voy a pintarlo De color blanco Tal como me indica acá Texto Blanco Ah Es el relleno Perdón El texto está acá Pero hay que sombrearlo Texto Blanco Listo Ok Y así voy poniendo Para apagar a cada uno Ya Control 0 Para encajar bien Lo pongo allí Ahora Voy a trabajar con eso Con la parte de acá Del título Voy a hacer un rectángulo Le pongo el color determinado Y lo envío detrás Organizar Enviar detrás Doy clic acá Para que se adapte Y lo voy a poner en el medio Con el color Sombreando Doyle clic Listo Sale con Lectángulo Redondeado Y te voy a hacer Porque te sale en eso Ya Y te voy a hacer Porque sale Debería salir así Agra por el diseño Creo que está Ya Así Así vayan haciendo Por favor Para cada uno Igual abajo Lo puedes duplicar Nomás Al presionado Lo duplicas Solo cambias de color Igual Duplicas Con el presionado Lo pones allí Y cambia de color Obviamente acá tienes que sombrearlo Y poner el color de la letra blanca Así mismo acá Listo Vamos adaptándolo por favor así De acuerdo a los colores Ya Acá también Solamente duplico Nada más Al presionado Y lo pongo acá Listo Al presionado De acuerdo con lo que está indicando Allá Youtube Facebook Pinterest No hay Pinterest acá Está Pinterest acá Instagram Ya Vamos moviendo de acá Dejando uno creo que es Instagram Listo Pinterest A ver Youtube Facebook Está acá ¿No? Ahí viene A ver Youtube Pinterest Ya Dejando uno ya Voy a ponerlo ahí Depende de cómo puedes ponerlo ahí Si ya sea Puedes dejarle uno Como tú quieras Voy a duplicar Voy a reducir su tamaño Y al final cambio el color de la letra Igual en Pinterest En Pinterest el color es arrasadito Ya Busca acá el color Si no te vas acá a ventana Este Muestras Ahí está Color Muestras En la muestra también está todo ya Listo En Instagram lo mismo Adaptamos Colocamos Acá los estilos ya están creados Ya lamentablemente Instagram Y Flip Listo Hasta ahí por favor ¿Qué más? Esto Cambiole el color Un color gris Ya Empiecen con eso Terminen por favor Ya Dejando uno ya Dejando uno es por favor Avancen ahí Lo bueno de esto O lo malo Es que ya está creado Los estilos En los estilos En las muestras Ya Determínalo Nada más Trabaja con eso Mire por favor A ver Ya Voy poniendo acá Doble clic En el círculo Para dar color Puede ser eso O si no Puedes utilizar Ventana Color Tenemos de los colores Para ver ahí El tono exacto Igual no? Ya está A eso lo voy a duplicar Solamente voy a ir organizando Nada más Voy a cambiar el color A la palabra Haciendo doble clic No te olvides Igual acá A la palabra Todas son letras blancas Ya A ver Mire Primera herramienta Lo voy a mover Acá faltaría Listo Voy a sombrear Y lo voy a poner Para acá Vamos acomodando Como está ahí Instagram también Lo sombreo Lo coloco por ahí Sombreo Lo pongo por acá Sombreo Ahí Simplemente Esto de acá Lo voy a tener que duplicarlo Al presionado Duplica Al presionado Duplica Al presionado Al presionado Solo hay que girarlo Nada más Bueno Más o menos por ahí Ya está Y así Voy cambiando Los colores A ver Con la muestra Lo voy a hacer mejor Ventana Color Muestra A ver Ahí está Vamos a ver Un poquito oscuro Clifuera Volve a seleccionar Más claro Y la mano El color De la muestra Ventana Este color Este color Muestra Creo que es eso Igual acá La muestra Ya A ver chicos Hasta ahí Ya Mira Para desventar Si tú haces Todavía clic acá O acá Como que acá No veo los colores Yo quiero que haga lo siguiente Mira Ventana En color Actívalo El panel de color Debe estar activo siempre Ventana El color Este Muestras Por ejemplo En la manito Hay una muestra Ya definido Selecciono Acá hay una muestra Mira Ya está definido En cambio acá No hay muestra Entonces puedo utilizar color Mira El panel de color Pues ir variando Ya Porque si por acá No vamos a encontrar Más práctico por acá Igual Para esto Selecciono Puedo utilizar acá esto Pero hay que seleccionarlo bien Porque si no Se va a sombrear ambos Ya Eso de acá Voy a ir sombreando Ahí ves En el panel de color Y el panel de muestra Debe estar activo siempre Nada más Hay que hacer Por ejemplo Igual acá Seleccione este aro Igual puedes cambiar Ahí Puedes ir cambiando Seleccionando el aro Listo Ya está De esta manera Va a quedar Y luego El título Acá si tenemos que ver Esa parte Durante Durante urgencia Así que Un rectángulo Voy a girar un poquito Primera herramienta Siempre La muestra No hay En todo caso Busco acá En color Creo que no hay por acá Puede ser también esto Ya está El orden Ya saben Transformar Enviar detrás Organizar Ya está El texto También se gira Mientras más cerca Mejor se hace Y luego Y luego uso Las redes sociales Uso Nada más Uso De las redes sociales Entonces acá Hay detalle Tengo que cortarlo Lo voy a cortar Para que se aplique Ahí Listo Nada más Un rectángulo Por acá Acá hay un problema Porque ese redondeado Hay que hacer un cambio Ahí A ver Vamos a ver En objeto Convertir a forma Rectángulo Ahí está Seleccionas esto Objeto Convertir forma Y pones rectángulo Para que sea normal Y no sean Entre cortadas Listo Lo que voy a hacer Es esto Corto esto Control X Y lo voy a pegar acá Listo El color Listo Sombreo Dago el color Creo que así está Resultado final Solo cambiamos el color Y el formato Nada más Ya Atención Mira Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Chicos Mira acá Esta es la página Que tenemos El panel de páginas Lo que vamos a hacer Es duplicar la página Y luego lo vamos a ir Trabajando con el siguiente Clic derecho En esa página Pones duplicar pliego Y sale el pliego 2 ¿Ven? ¿Está bien? Otra vez Es un pliego Clic derecho en la página En esa página de acá Fíjate en el panel de páginas Fíjate en el panel de páginas Acá clic derecho Clic derecho Pone la opción Donde dice Duplicar pliego Nada más Le vas a hacer la segunda Y vamos a eliminar todo Lo eliminamos ¿Ya? ¿Para qué? Para poner un fondo Vamos a crear esto ahora Sugiero que este es un rectángulo Todo Cúbrelo Lo voy a pintar de negro Y lo voy a bloquear Clic derecho Bloquear Para que no se mueva Para que solamente esté de fondo ¿Está bien? Voy a repetir otra vez Acá En esa página Que ya está en el panel de páginas Profesor yo no tengo el panel de páginas Ventana Páginas Ya Clic derecho En ese panel Pones duplicar pliego Ya está Doble clic ahí Sombreo todo Y lo elimino Porque está en la segunda En el segundo pliego Listo Lo eliminé Utilizo un rectángulo Cubro todo Todo completo Todo el área de trabajo Es un A3 Color negro Clic derecho Bloquear Listo ¿Ve? Bloquear Listo Ya no se mueve Y queda como fondo Para proceder a diseñar esto ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mira Dibujo un rectángulo normal Es más píntale un color Para diferenciarlo O si le puedes agregar Varias muestras acá Ok Mira Lo pinto esto ¿Por qué está saliendo acá? Tengo que ver esta parte de acá No debe salir esto A ver ya No debe salir esta parte de acá Voy a desactivar Sombra interna Por eso no sale ya Muy bien Lo que voy a hacer es esto Mira Dibujado Un rectángulo Lo pinto un color diferente Ahí no elegí Ya Ya listo Cuando sale esto Cuando pasa así más o menos ¿Qué hago? Mira Te vas acá Mira Hay un FX Desactivas Sombra interna Y sombra paralela Para que se mantenga así Voy a dar un poquito Ahí más o menos Creo que son varios En sí que voy a agregar Y voy a deformarlo Utilizo la segunda herramienta Selección directa Ok Selección directa Clic acá Y acá hay un detalle Importante también Acá a ver Vamos a ver Objeto Cosa que no se puede ver Este Convertir forma O rectángulo Si utilizo esto de acá Vamos a ver Si podemos ver Un momento No permite deformar Déjame ver Ahí está Ahí está Con mucho cuidado Voy a deformarlo Ahí está Más o menos Lo voy a dejar allí Solo que lo voy a estirar más Ahí debe estar Lo hago otra vez Dibujo un rectángulo Cambio un color Segunda herramienta Selección directa Ya Clic fuera Hace un clic Primero hay que cambiarlo Este En objeto Ponemos rectángulo Para que sea ahí Segunda herramienta Hago un clic en el nodo Hago un clic nada más Hago un clic Y luego lo voy a mover Ahí está Listo Con mucho cuidado Con mucho cuidado El nodo Ya Ya está Listo Se hace uno solo Uno más Y este se va a duplicar Como te indica ahí Se va a duplicar ¿Cuántos son en realidad? Son cuatro ¿No? Ya Uno, dos Tres Cuatro Listo Más o menos ahí Se hace uno solo Y se duplica Nada más Luego acá Para el degradado Mira Para trabajar con este panel De degradado Tiene tres colores Azul Rosado Y amarillo Entonces ¿Qué hago yo? Tengo que utilizar El panel de degradado Ventana Vamos a ver Si tenemos acá Color Degradado Esto Lo tengo que añadir A muestra Añadir a muestra Y desde la ventana De muestras Ahí voy a tener que editarlo Haciendo doble clic Ok Lineal En la parte derecha Está de color azul Vamos a ver Si puedo elegir acá Creo que solo Trabajamos con muestras Déjame ver acá A ver CMK A ver acá Hasta puedo trabajar Con CMK Azul A la derecha Ya Luego Que color en el medio Tengo que poner El color Rosado Así que voy a tener Que agregar acá Clic acá Rosadito Ya De esta manera Ya va creando Mira Solo hay que Diferenciar más acá Para ver la diferencia Entre los colores ¿Qué más? Amarillo O naranjado A la izquierda Más o menos Por ahí Va quedando Si quieres Puedes agregar uno Más en el medio Para poder Poner el color Más oscuro Ya Más o menos Por ahí Lo último No me está gustando Este color Ya Más o menos Por ahí Ok Listo Nada más Igual acá Como hago Mira Lo que voy a hacer Ahí En esta ocasión Es buscar Una imagen De Facebook Entonces en Google Busco Rapidamente Mira Atención Busco Facebook Ay no A la página Facebook No sino Este Icono De Facebook Mira lo que voy a hacer Busco Imágenes Hay que buscar Similar a eso Por ejemplo Puedo copiar esto No Eso no Vamos a hacer Esto de acá Ya esto de acá Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Ah ya Si sale así Tenemos que guardarlo Prefiero utilizar Que no sea fondo Transparente Ya Voy a buscar uno Diferente A ver Que tenga ese mismo color Tal vez esto Ahí está Lo copio Y lo pego ¿No? Depende de ti Como sea O si no Más práctico Mejor hacemos esto Color transparente Nada más Eso por ejemplo Lo puedes poner En este caso Ese fondo No se va a notar Mejor utilizo Uno que ya tenga color Por ejemplo A ver esto No Esto no va Puede ser esto Puede ser esto O simplemente Que te haga un solo color Por ejemplo ¿No? A ver A ver A ver Vamos a ver ¿Cuál puede ser? Uno que se aparezca Tal vez puede ser esto Lo voy a guardar O lo voy a copiar Guardo la imagen En un lugar Vamos a ver Y de hecho Guardar imagen ¿Cómo? No sé si sale En formato JPG No, no se puede Está muy fuerte Muy pesado A ver Bueno cualquiera ¿Ya? Ya vamos a elegir Esto de acá No importa Como se vea O este de acá Voy a guardar Lo guardo Facebook ¿Qué hago yo? Archivo Ponemos colocar Busco Vamos a ver En el escritorio ¿Dónde lo guardé? Derecho Guardar imagen ¿Cómo? Ah ya lo guardé En imágenes Me da cuenta Ya En imágenes Abro Lo pongo por ahí Mira Lo coloco por ahí Con mucho cuidado Ya ahí Lo voy a ajustar Con esto Listo Más pequeño Lo puedo utilizar Con esto de acá La transformación Ahí lo voy a reducir Y le pongo Esto de acá Para la parte De lo que se Para en que encaje A ver Debe ser Esto de acá De la derecha Ahí está Ya Listo O si no Si no funciona Utilizo acá Realmente Que se llama Transformación Vamos a ver ¿Dónde está? Transformación Libre Ahí lo puedo Reducir Ahí Esto de acá Esta flecha Lo mismo ¿No? ¿Qué hago yo? Voy acá A cuenta gotas Copio Y hago un clic acá Para copiar El mismo color De Facebook ¿Ya? Cuenta gotas Acá voy a Para cortar Un poquito Encima ¿Ya? Cuenta gotas Copio El color Mira Otra vez Ya está Selecciono Cuenta gotas Que viene a ser esto Hago un clic acá Dentro de la imagen Ya está ¿Ve? Copio y pego Listo A ver un momentito Voy a hacer una vez más Cuenta gotas Selecciono Y hago un clic acá Listo Lo que pasa Es que acá Cuando sale así Es porque no he puesto Sombra paralela ¿Ya? Vamos a modificar Esto de acá Presiona acá Sombra interna Voy a desactivar Ahora sí No, no sale Vamos a copiar otra vez Ahora sí Listo Y así me voy avanzando Para cada uno ¿Ya? Para Whatsapp Para Facebook Twitter Todo Acá puedes poner tu nombre Si tú deseas Tu nombre Puedes poner Si tú deseas Hay que buscar Dar como esta Bien Hasta ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver